ZOOTRÓPOLIS sobre los animales que se han vuelto salvajes, ¿estamos seguros? Esta es la prioridad número uno. Ops, parquímetros. No soy una conejita florero. Como la fastidie, Dimite. Trato hecho. Hola, he venido a hacerte unas preguntas sobre un caso. Debería resolverlo un poli de verdad. Estás detenido. ¿Por qué? ¿Por herir tus sentimientos? Eres un testigo clave. No, es él. ¡Oye! Necesito comprobar una matrícula. Conozco al tipo adecuado. Lo que quieras lo tiene enseguida. ¿Todos son perezosos? Me quedan 36 horas. Solo podemos resolverlo juntos. Lo importante no es desear algo, sino ser capaz de conseguirlo. Soy una poli de verdad. Nunca les dejes ver que te hacen daño. Estos conejos, qué sentidos son. ¡No, no, no! ¡No te sueltes! ¡Voy a soltarme! ¿Qué? Hemos evolucionado. Pero en el fondo, seguimos siendo animales. Cállate o empezarán a huyar todos. ¡Está desnudo! Pues claro, somos un club naturista. Y hasta abajo. La vida real es compleja. Todos cometemos errores. No importa el tipo de animal que seas, el cambio empieza por ti. Hay que irse. ¿De quién es el coche? Del capo más temido, Don Bruto Mascarpone. ¿Ese es Don Bruto Mascarpone? Cállate, cállate, cállate. ¡Congeladnos! No, no, no. ¡Papaito! ¿En qué habíamos quedado? Nada de congelar a nadie en mi boda. Papi tiene que hacerlo, tesorito.